Bueno, mi nombre es Georgina López García, mi cargo es auxiliar de enfermería, tengo 13 años de laborar en salud. Agradezco a la misión de Agua Segura y a los donantes que nos visitan en el municipio de Guajiquiro y a la vez les agradecemos por tener ese hermoso privilegio de que nos visitan en este municipio y poder solicitarles de esa donación que nos han hecho para tener una purificadora de agua segura para toda la población porque allí también tenemos grandes, vamos a lograr pues poder bajar la alta incidencia que tenemos de diarrea, cada mes nos vienen niños, adultos por diarrea y sabemos que tomando agua segura pues evitamos enfermarnos por diarrea, por parásito y podemos ver aquí tenemos la gráfica de diarreas que tenemos muy alta la gráfica y podemos ver que teniendo agua segura tomando pues vamos a bajar ese alto índice de diarreas. Si pudieran dar un aplauso allá atrás. Gracias.